Ahora nos vamos a Sagún, también con una tradición increíble de muchos años y con muchas personas, muchos papones y mucha gente deseosa de que llegue la Semana Santa para poderla disfrutar. Vamos a ver la procesión del Viernes Santo a media tarde. Joyería Sixto, talleres propios de joyería y relojería. Diseñamos y realizamos las piezas deseadas por nuestros clientes. Joyería Sixto, plaza mayor 9, al lado del Ayuntamiento de Sagún, León. Además con una particularidad que ya saben que la Semana Santa de Sagún es declarada de interés turístico regional recientemente. ¡Gracias! 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 Además ya saben todos ustedes que la Semana Santa en Sahagún tiene muchas particularidades, cosas muy curiosas y muy llamativas, aparte de incluso hasta gastronómicas. Gastronómicas también tiene algunas de las posiciones que les vamos a enseñar.